¶¶ ¶¶ ¶¶ ¶¶ De puestos de cristal, de adeos de orgullo Y el bosque da huevo cuando se quede morir Y en la luz aburrida, nada que se quitar La ciudad es un huevo, todo lleno de un lugar Y un padre nunca jamás Coitado de un niño de voz, perdido en ese mundo Y hace desparar el sol y la luz, de patar los minutos De tanto el niño reloj, sobre las miradas, las trinas aburrido Y se te rompió la tía, hace lugar donde bailar Y basta un tiempo Y se te rompió la tía Y hasta un sueño de un hombre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!